La misión de Market America es proporcionar a los empresarios un sistema para la creación de ingresos continuos y a los clientes a nivel mundial un mejor método de hacer compras. Estamos creando la economía del futuro a través de una tecnología revolucionaria y el poder de la gente. Fundada en 1992, Market America es una empresa de representación e intermediación comercial de productos a través de Internet, especializada en la comercialización uno a uno y en compras sociales. Con sede en Greensboro, Carolina del Norte, Estados Unidos, Market America cuenta con más de 675 personas globalmente con operaciones internacionales en Australia, Canadá, Hong Kong, Taiwán, el Reino Unido, los Estados Unidos y ahora también en México. Mediante la comercialización uno a uno y las compras sociales, Market America combina el Internet con el poder de la gente. El resultado es que estamos realizando un cambio total de paradigma y de la forma en que hace sus compras para que la gente pueda obtener su independencia económica al crear nuestra propia economía. Sitio web de compras de Market America en México es MX.shop.com. MX.shop.com de Market America es uno de los comercios minoristas por Internet más grandes del mundo. Ofrece una gama de productos y servicios, marcas Market America, así como productos de cientos de las mejores tiendas minoristas por Internet, junto con MX.shop.com, el modelo mundial de negocios de propiedad intelectual de Market America combina la fuerza y del alcance de Internet con la personalización de la comercialización uno a uno y las compras sociales para proporcionar a los consumidores lo que desean y necesitan. El increíble programa de reembolso en efectivo también está disponible en México y le permite obtener pagos por hacer compras. Gane reembolso en efectivo en compras calificadas de productos de la marca Market America y en los de nuestras tiendas afiliadas, donde quiera que vea el logotipo reembolso en efectivo. Las compras sociales son la tendencia de comercialización del futuro. Comparta sus páginas favoritas de MX.shop.com con rapidez y facilidad a su sitio de medios sociales favorito. Invite a sus amigos a hacer sus compras en MX.shop.com con nuestra sencilla herramienta de invitar amigos y anímelos a participar del programa de reembolso en efectivo en sus compras. Ellos ganarán reembolso en efectivo en sus compras calificadas y usted recibirá medio punto porcentual de reembolso en efectivo por todas esas compras que haga la gente que usted ha referido a MX.shop.com. Encuentre exactamente lo que necesita entre millones de productos y servicios con nuestra tecnología relámpago de búsqueda. Haga sus compras desde el hogar y ahorre tiempo y gasolina al mismo tiempo que evita las molestias de las multitudes. El programa de reembolso en efectivo lo recompensa por hacer lo que ya le encanta, ir de compras. En su índice de satisfacción al cliente en ventas al por menor por internet, 4C calificó a Market America como la empresa de mayor progreso en el año 2010 en el grupo de los 100 mejores sitios de ventas al por menor. Market America está clasificada en el lugar número 70 de entre los mejores 500 comercios minoristas en línea. Con una dinámica comunidad de empresarios y de clientes leales, Market America en México y MX.shop.com monitorean el perfil de sus clientes y sus hábitos de compra para hacer coincidir los productos con la gente y la gente con los productos. Cada empresario tiene su propio sitio MX.shop.com. Market America proporciona un modelo de negocio sistematizado y estandarizado como el de una franquicia. La empresa proporciona asistencia, capacitación, tecnología y productos, así como un reconocimiento cada vez mayor y un sistema de negocios comprobado. Se llama negocio Unfranchise, no franquicia, porque le brinda las ventajas de una franquicia pero sin que tenga que pagar una tarifa por ella. Además, en lugar de pagar regalías al franquiciante, Market America le paga a usted comisiones y le da ganancias por ventas al por menor a través de su portal y de su red de clientes recomendados. Los clientes ganan dinero comprando y los propietarios de Unfranchise obtienen comisiones y ganancias por ventas al por menor al hacer compras en su sitio web y por clientes recomendados, lo que da como resultado un ingreso constante. En su calidad de empresa de representación e intermediación comercial de productos, Market America y MX.shop.com identifican los productos y servicios de la más alta calidad orientados al mercado. Al adaptarse al mercado, Market America no depende únicamente de ningún producto o servicio en particular. Sin la costosa carga de la fabricación, la comercialización y la publicidad, se dedican más recursos al perfeccionamiento de productos y al control de calidad, lo que garantiza que todo lo que ofrecemos tenga bases científicas y que pase pruebas rigurosas y estudios hechos por expertos, con cientos de productos y servicios exclusivos. Los asesores de compras pueden aprovechar las numerosas industrias de miles de millones de pesos, incluidas las de la salud y nutrición, cosméticos, antienvejecimiento, casa y jardín, cuidado de mascotas, cuidado de su automóvil y otras. Los negocios Unfranchise no dependen de la importancia de ningún producto o servicio dado, lo que redunda en estabilidad y rentabilidad. Cualquiera que sea la tendencia, Market America se encuentra en posición de capitalizarla. Algunos de los primeros productos de Market America que ofrecemos en México son Ultimate Aloe, una bebida deliciosa que contiene 150% de aloe en dos deliciosos sabores, más de 200 nutrientes, enzimas, vitaminas y minerales esenciales. Tiene certificación del Consejo Científico Internacional de Aloe, IASC por sus siglas en inglés, para garantizar pureza y contenido de aloe. Contiene un 50% más de los componentes activos requeridos para su máximo aprovechamiento por vía oral. Promueve una digestión normal y es un apoyo para el sistema inmunológico. Skin Intelligence, un programa completo para el cuidado de la piel con ingredientes botánicos suaves, pero eficaces, combinados con lo último en envases tecnológicos. Estos excepcionales productos de calidad son perfectos para cuidar y brindar un régimen completo para todo tipo de piel. Royal Spa es todo lo que necesita para transformar su rutina de ducha ordinaria en una experiencia de spa de lujo. Cada producto está enriquecido con vitaminas, proteínas y extractos botánicos naturales, desde suaves shampoos hasta lociones sedosas formuladas especialmente para satisfacer una gran variedad de necesidades. Cellular Lab, revolucionaria linea en cuidados para la piel, diseñada como apoyo a nivel celular, utiliza ingredientes clínicamente probados y comprobados como Renovage y LumiSkin para ayudarle a verse tan joven como se siente, diseñada científicamente para proteger, hidratar y apoyar la reparación normal de la piel, a la vez que estimula un efecto de regeneración. Por último, Motives de Lauren Ridinger es una reconocida línea de cosméticos galardonados que se distingue gracias a su creadora, una vanguardista que le ha cambiado la cara a la industria de la belleza. Sensuales y fáciles de aplicar, los cosméticos Motives te ofrecen una increíble gama de colores, una terminación impecable y una sensación glamorosa en tu piel, con los colores más en boga y con ingredientes líderes en la industria para dar a tus ojos, mejillas, labios, cutis y uñas una apariencia y sensación de belleza. Los cosméticos Motives de Lauren Ridinger están cambiando la cara de la industria de la belleza. Muy pronto, en los próximos 90 días, presentaremos los siguientes productos. La gama de productos Isotonics de Market America es reconocida por su alta calidad y su rápido y eficiente sistema de liberación. Isotonics proveerá la cantidad precisa de nutrientes que su cuerpo necesita, brindando los máximos resultados. Usted está en el lugar indicado en el momento justo con Market America en México. Seleccionar el camino empresarial y tomar las riendas de su futuro económico a través del ya comprobado plan de negocios Unfranchise es la más importante decisión que puede tomar para realizar el plan de su vida. Este no es un truco de enriquecimiento rápido. El negocio Unfranchise es un negocio desarrollado sobre la venta de productos que puede serle de utilidad para construirse un ingreso constante que pueda disfrutar y heredar a generaciones venideras. Tomar la decisión de ser el dueño de su propio negocio Unfranchise significa comprometerse a construir su propio negocio de comercialización por Internet y de representación e intermediación comercial de productos. Representará usted a su negocio y a su marca. Con la puesta en práctica y la ejecución exitosa del ya comprobado sistema de desarrollo de negocios Unfranchise que le sirve de apoyo para alcanzar sus objetivos económicos. Cada nuevo propietario de Unfranchise debe ser patrocinado por un ya existente propietario de Unfranchise que cumpla todas las condiciones y que esté dispuesto a dirigir a un nuevo propietario de negocios para la puesta en práctica del comprobado sistema Unfranchise. Este es un compromiso que adquieren ambas partes para establecer una sólida relación de trabajo. Tendrá usted que dedicar un mínimo de 8 a 15 horas semanales durante 12 meses a la cimentación de su negocio Unfranchise con enfoque en actividades que produzcan resultados. Así liquidará los costos iniciales del principio y creará un flujo de efectivo positivo que lo preparará para la expansión en distribución. Entre esas actividades están vender productos a consumidores tanto en persona como vía internet, representar el modelo de negocio a posibles socios de negocio y continuar su educación en sesiones organizadas de capacitación de negocios para poner en práctica su negocio y para representarlo correctamente. El proceso de apertura de su negocio Unfranchise es muy importante porque establece su negocio en línea, identifica los productos y servicios primarios que representará usted en su negocio para capturar su base de clientes inicial y esboza los pasos que debe seguir para lograr sus objetivos económicos. El éxito de su negocio se basa en que también ponga en práctica el ya comprobado sistema. Repase estos pasos con un propietario de Unfranchise en la guía del inicio antes de dedicarse a asociarse con Market America. Si desea aumentar los ingresos de la familia, pasar más tiempo haciendo lo que le gusta, crecer personalmente, maximizar su potencial humano, fijar su propio horario de trabajo o asumir el control de su vida sin tener que volver a inquietarse jamás de que lo despidan o de que pierda el trabajo, entonces necesita dar el paso para convertirse en un propietario de negocios Unfranchise hoy mismo.